Las ampolletas de Action Lady son un compuesto herbal de última generación para aumentar la salud y vitalidad sexual de las mujeres. Action Lady pone firmes y tonificados los músculos abdominales. Los fitoestrógenos naturales de Action Lady ayudan a alcanzar senos más llenos y más firmes. Elimina la menstruación dolorosa y difícil. Administrado después del parto, ayuda a la nueva madre a recuperar la fuerza del cuerpo y a reafirmar los músculos abdominales. Action Lady es el afrodisiaco herbario más potente del mundo para las mujeres. Aumenta la sensibilidad durante el sexo y la frecuencia e intensidad de los orgasmos. Action Lady, salud sexual en la madurez femenina.